Hola a todos, bienvenidos al canal. Bienvenidos a esta nueva entrega de este curso de diseño de estructuras de acero. En esta ocasión lo que vamos a hacer es que vamos a continuar con nuestra clase sobre columna. Sobre la discusión que ya llevábamos. Recuerden que en la clase anterior lo que estábamos haciendo era análisis de columna, básicamente. Entonces hicimos los ejemplos 17C, 17B y 17A. Y recuerden que lo hicimos con distintas herramientas. El primero fue simplemente utilizando la curva de capacidad de ISC para columna. El otro fue usando una ayuda de diseño, que era la tabla 4.1. Y el método 3, pues, también fue utilizando una ayuda de diseño, la cual era la tabla 4.22. Que aparecía en la página 4-322. En esta ocasión lo que vamos a hacer es diseñar. Entonces ya pasamos a la parte de análisis. Análisis es determinar la capacidad de la columna. Ya sabemos cuánto es la capacidad de una columna. Básicamente era decir, ok, te doy esta columna, decime cuánta capacidad tiene. Qué tanta carga puede resistir. Ahora lo que vamos a hacer es que nos van a dar una carga. Y tenemos que determinar cuál es la columna más ligera que puede resistir esa carga. Al final se trata de elegir la más ligera. Para hacer esto vamos a utilizar la tabla 4.1. Era la tabla que utilizábamos en el método 2 cuando estábamos analizando columna. Esta tabla es de vital importancia para el diseño de columna. Ahora me podrían decir, bueno, pero esta tabla está para 50 KSI. Bueno, no importa. La mayoría de las columnas tienen un FI de 50 KSI. De todas maneras, la gran inmensa mayoría de las columnas tienen ese FI, así que no se preocupen. También es interesante saber que este método funciona para ambos tipos de columna. Para columna solitaria y columna en marco. Luego vamos a ver lo que son columnas en marco. ¿Cuál es el procedimiento en sí? Primero vamos a determinar la carga de diseño PU. Luego vamos a usar tablas de capacidad para seleccionar secciones preliminares. O sea, vamos a utilizar la tabla 4.1 y con ella vamos a seleccionar secciones preliminares. Luego vamos a seleccionar esas secciones basándonos en la capacidad de pandeo en el eje débil. Porque recuerden que esta tabla está en función de R y E, del pandeo en el eje débil. O sea, vamos a utilizar KL, que va a ser KY por LY. Porque también recuerden que esta tabla con lo que llego es con eso, con K por L. Pero en este caso tiene que ser KY por LY. Porque está en función del radio de giro en Y. Luego tenemos que verificar la capacidad de pandeo del eje fuerte si es necesario. Pero eso lo vamos a hacer con KL efectivo. Recuerden que hacíamos un KL efectivo para poder comparar manzanas con manzanas. En el ejemplo de análisis eso fue lo que hicimos. Convertimos KX por LX en un KL efectivo. Que quedaba como función del radio de giro en Y. Y básicamente podíamos utilizar esta tabla con ese KL efectivo. De todas las secciones que cumplan, vamos a elegir la más liviana. Esa es la finalidad. Ahora, cuando seleccionamos secciones, debemos asegurarnos de pasar por cada una de las familias para encontrar la sección más ligera. Como les digo. En otras palabras, vamos a seleccionar al menos una. W14, W12, W10 y W8. ¿Por qué W14, W12, W10 y W8? Porque son las más cuadradas. Son las que son ideales para hacer columnas. Sería raro que se encuentre en una columna W40. O sea, no tiene sentido. Realmente sería algo súper extrañísimo. Normalmente se eligen secciones que son bastante cuadradas. O sea, cuyo radio de giro en X sea bastante similar al radio de giro en Y. Porque también, una vez que la columna ha sido seleccionada, su capacidad y compacidad deberán ser verificadas. O sea, que al final, como siempre, tengo que analizar. Diseño y luego analizo. ¿Qué es lo que tengo que analizar? Que todas las suposiciones que hice fueron reales. Porque recuerden que en el diseño hago varias suposiciones siempre. Igual pasa en concreto. Recuerden que asumen que FI es .9. Asumen varias cosas. Al final tienen que llegar y verificar si siento que FI era .9, por ejemplo. O sea, asumimos cosas que al final tenemos que verificar. Y el proceso de diseño, ya sea en acero o concreto, siempre es el mismo. Diseñar y verificar. Ok, entonces ahora vamos a hacer el ejemplo 18A. Nos dice, seleccionar la sección W más económica para columna que pueda resistir una carga muerta de servicio de 150 KIP y una carga viva de servicio de 350 KIP. ¿Qué significa servicios que no están mayoradas todavía? Voy a tomar un FI de 50 KSI, como es normal en columna. La columna es de 15 pies de largo, articulada en cada extremo en ambas direcciones. ¿Qué significa? Que el radio de giro en Y va a gobernar. Que es más débil alrededor del eje Y, entonces no tengo que verificar las dos direcciones. Recuerden que siempre es más débil alrededor de la dirección Y. O sea, voy a hacer KLY directamente. O sea, no tengo que hacer esta conversión que está acá. Voy a irme directo con esto. KLYLY, porque sé que tiene la misma longitud de arriostre en X y Y, obviamente, en ambas direcciones. Entonces no tengo que verificar ambas direcciones. Sé que es la misma condición. O sea, lo que me refiero es a lo siguiente. Recuerden que en este caso, como tenía distintas longitudes en X y en Y, entonces tenía que verificar ambas. Pero en este caso estoy diciendo, para las dos direcciones tengo la misma condición de arriostre. O sea, no es como que tenga distinta longitud acá para el arriostre. Recuerden que el arriostre se refiere a donde la estoy apoyando luego acá. No tengo distinta longitud para un eje que para el otro eje. Tengo la misma. En este caso tenía diferente. Pero como acá tengo la misma, no tengo que verificar. Para ambas son 15 pies. Entonces me voy directo con Y, porque sé que Y va a gobernar. Eso es evidente. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo primero que hacemos es calcular las cargas factoradas. Las cargas factoradas van a ser PU y recuerden que de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Ok. Y 1.2 de 150 quip más 1.6 de 350 quip. Para un total de 740 quip. Luego, ¿qué voy a hacer? Bueno, las propiedades de la columna. Eso me interesa. Por ejemplo, sé que F y E son 50 KSI. Ok. ¿Qué más me interesa? Bueno, K por L en la dirección Y. Y recuerden que voy directamente en la dirección Y. Porque sé que en X y Y tengo la misma longitud no arriostrada. La longitud no arriostrada se refiere hasta donde tengo el siguiente apoyo. En ambas direcciones tengo la misma. Entonces, alrededor del eje Y es donde va a gobernar. Porque el radio de giro alrededor del eje Y es el radio de giro que gobierna. Es el menor radio de giro. Ok. Como en este caso es articulada, articulada. Entonces, K1 y L, pues la longitud de la columna que son 15 pies. Y obviamente que KL en la dirección Y, pues la longitud efectiva son 15 pies. Ahora voy a proponer mis secciones preliminares. Voy a decir cuáles son mis diseños. Entonces, recuerden que lo que quiero hacer es ver en las familias de perfiles 14, 12, 10 y 8. ¿Cuáles son los más livianos que cumplen? Si puedo pasar por cada uno, lo hago. Obviamente, a veces no voy a poder pasar por cada uno. De repente, cuando llegue al 10 ya no va a cumplir, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir al manual. Y buscamos la tabla 4.1. Y aquí la podemos ver. Aquí tenemos la tabla 4.1. Entonces, primero voy a buscar el perfil W14, el más ligero que cumpla. Y bueno, ustedes tienen que verificar. Yo ya sé cuál es la respuesta, obviamente. Así que voy a ir directo a él. El más ligero que cumple W14 es el W14 por 90. O sea, aquí tengo W14 por 90. Esta es la capacidad que estoy revisando. Y lo estoy verificando en función de KL. Obviamente, alrededor de la dirección Y, que es lo que tengo acá. Y en este caso son 15. Entonces, tengo que verificar para 15. Entonces, busco para 15. Y me doy cuenta de que la capacidad son 1.000. Como 1.000 es mayor que 740, entonces cumple. Si revisamos el siguiente perfil, por ejemplo, el W14 por 82, que es el que sigue, 14 por 82 para 15, verifiquemos la capacidad. Y miramos que es 735. Es esta que está acá. Y obviamente ya no cumple. Entonces, no lo voy a verificar. Entonces, voy a decir acá. Que mi primera propuesta es un W14 por 90. W14 por 90. Ok. Y la capacidad de ese W14 por 90, phi pn, es igual a que a 1.000 kips, obviamente. Ok. ¿Cuál sería mi segunda propuesta? Mi segunda propuesta va a ser un W12 por 79. Vamos a verificar ese. Como les digo, voy a hacer la respuesta. Por eso estoy yendo directo a los perfiles que se le cumplen. W12 por 79. Y voy a buscar para 15. Porque recuerden que siempre tengo que venir aquí con K por L. Y si se fijan, la capacidad es 809. Si voy al siguiente, que es el 72, es 735. Entonces, ya no me cumple. ¿Por qué? Porque yo necesito 740. Este ya no cumple. Entonces, cumple el W12 por 79. Y la capacidad es 809. Recuerden que siempre ando buscando el más ligero de cada familia que cumple. Entonces, en este caso, phi pn. Es igual a 809 Kips. Ahora vamos a nuestra tercera propuesta. Mi tercera propuesta es un W10 por 88. W10 por 88. Ok. Vamos a verificar ese. Recuerden que siempre venimos acá con 15. Verificamos. Y tenemos 831. 831 Kips. Esa es la capacidad. Si reviso el siguiente, el más ligero que este, el 77, tengo 720. Recuerden que necesito 740. Tengo 720. Recuerden que necesito 740. Entonces, este es el más ligero de la familia W10 que cumple. Su capacidad, phi pn, es igual a 831 Kips. Bueno, mi siguiente propuesta debería ir a un W8. Pero ya sé que no hay ningún W8 que cumple. Entonces, voy a escribir no W8. Diciendo de que ningún W8 va a cumplir. Pueden ustedes ir y verificar todos los W8. Van a ver que ninguno cumple. Entonces, ¿qué voy a decir al final? Voy a decir que voy a usar un perfil W12 por 79. ¿Por qué W12 por 79? Porque de todo esto, es el más ligero. Porque recuerden que esto se refiere al peso. ¿Y por qué quiero el más ligero? Porque el acero me lo vende por peso. Entonces, es evidente que requiero el más ligero. Esa sería mi propuesta final. Y esto es diseño. Sencillo. Si tengo la misma longitud, no arrastrada en ambas direcciones. Es simplemente hacer esto. ¿Qué debería verificar? Bueno, si la selección es compacta luego. Pero no voy a hacer esa verificación. Ya saben cómo hacerlo. Lo que voy a hacer ahora es hacer el ejemplo 18B. Me pide seleccionar la sección W más económica. Que pueda resistir una carga factorada de 890 Kips. Ya me da la carga factorada. Afortunadamente. FY, como normalmente es en columna, 50 KSI. La columna tiene 20 pies de longitud. Y las condiciones de arrastramiento para cada eje son mostradas en la imagen. O sea, pueden ver que aquí tengo en este eje. Alrededor del eje X. O sea, estoy hablando del pandeo en el eje fuerte. Tengo 20 pies. Y luego, para el eje débil tengo 6 pies, 8 pies y 6 pies. Aquí tengo 3 longitudes no arrastradas. Tengo esta, esta y esta. Entonces, tiene sentido tomar una de las 3. ¿Cuál creen que debería tomar? No voy a verificar las 3. O sea, ¿cuál me va a dar la relación de esbeltez más crítica de estas 3? Para la condición del eje débil. La de 8, obviamente, porque es la más larga. Y la más larguera, más esbelta. Entonces, en lugar de ir una a una verificando la relación K por L entre R. Simplemente voy a decir, bueno, K por L entre R. Obviamente, para 8 me va a dar la condición más esbelta. Porque es la mayor longitud. Y entre más KL entre R tengo, más esbeltez tengo. Y mi columna es más débil. Entonces, en mi caso crítico va a ser este. No tengo por qué verificar este ni este. Recuerden que me voy a quedar con el KL entre R mayor. Si tengo 3 longitudes distintas para una condición, entonces lo que voy a hacer es tomar la mayor longitud. Entonces, en este caso, para el eje débil voy a tomar la mayor. Aquí solo tengo 1, entonces voy a tomar los 20. Espero que queden claros con eso. Cualquier duda ya saben que me pueden consultar. Bueno, entonces ahora vamos a realizar el ejemplo. Entonces, en este caso ya tengo la carga factorada. Carga factorada, recuerden de que para este ejemplo es 890 kips. Ok. Ahora, las propiedades sobre la columna. Tengo un F y E de 50 KSI. Y me interesa saber KL en la dirección X. Y recuerden que esa condición es esta que está acá. O sea, estoy en el eje fuerte. Entonces, esto es 20. Y tengo articulado, articulado. Entonces, K es 1. Y L obviamente es 20. Y esto me da 20. Y para la dirección Y, recuerden que ya les dije que voy a tomar la longitud crítica. Y en ese caso son estos 8 que está acá. Y como pueden ver, tengo articulado, articulado también. Entonces, voy a decir, esto es 1 por 8. Y esto es igual a 8. Ok. Entonces, ahora voy a seleccionar las secciones preliminares. Secciones preliminares. ¿Para qué? Para un PU de 890 kips. ¿Y para qué? ¿Cuál es el KL que tengo que utilizar? Es el K por L en la dirección Y. Porque con S es que puedo ir a la tabla. Y luego, lo que voy a hacer es verificar contra KL en la dirección X. Y utilizando un KL efectivo. Pero siempre me voy a ir con KL en la dirección Y. Recuerden eso. Siempre vamos a ir a la tabla con KL en la dirección Y. Luego, verificamos KL en la dirección X. O sea que las secciones preliminares las vamos a calcular con KL en la dirección Y. Que en este caso es 8. Ok. Entonces, nos vamos a ir a la tabla 4.1 nuevamente. Y vamos a elegir varias propuestas. Mi primera propuesta va a ser una W14 por 82. Si verificamos en la tabla. Esta es la sección W14 de la familia W14 más ligera que cumple. Porque tengo ¿cuánto? 968 para 8. Recuerden que estoy viniendo con KL en la dirección Y. Si me voy, por ejemplo, a la 74 voy a tener 879. Y recuerden que lo que requiero es 890. Entonces ya no cumple. Entonces, esta es la W14 más ligera que cumple. Y la capacidad es ¿cuánto? 968. Recuerden. En este caso es 968. Pero me interesa saber un dato más. Y es que después voy a verificar KL en la dirección X utilizando el KL efectivo. Recuerden, el KL efectivo es aquella conversión que hacía. Básicamente tomaba mi KX por LX y lo dividí entre la relación del radio de giro en X y entre el radio de giro en Y. Entonces requiero esta relación ya. Entonces también voy a verificar eso. Y aquí pueden ver que esa relación RX entre RY para esa sección es 2.44. Entonces vamos a escribir RX entre RY. Esa relación es 2.44. Ok. Ahora vamos con la siguiente. Mi segunda propuesta es una W12 por 79. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a verificarla. Pueden ver que de la familia W12, la W12 por 79 es la más liviana que cumple. Recuerden que tengo que venir con 8, con KL alrededor del eje Y. En este caso esto es 971. Si me voy a la 72, tengo ¿cuánto? 883. ¿Y cuánto requiero tener? 968. Entonces obviamente no cumple. Esta es la más ligera que cumple la familia W12 con 971. Entonces vamos a decir que su capacidad es 971 KIP. Bueno, aquí olvide poner KIP también. ¿Qué más requiero? La relación RX-RY. Porque voy a verificar siempre eso. Entonces veamos, en este caso ya lo tengo acá 1.75, 1.75. Mi tercera propuesta es una W10 por 77. Quiero saber cuánto es la capacidad de esa. Entonces vamos a buscarla. De la familia W10, 77 es la más ligera que cumple. ¿Por qué? ¿Cuánto requiero? Recuerden que requiero 890. ¿Y cuánto tengo aquí? 925. Entonces obviamente si vengo a la W10 por 68, tengo 810 apenas. Entonces no estoy cumpliendo. Por ende, es la 77 la más ligera que va a cumplir. Recuerden capacidad 925. ¿Y qué más requiero saber? El radio de giro, 1.73. Entonces se lo puedo escribir acá. La relación RX-RY es la relación RX-RY es 1.73. O sea, la relación de radios de giro. Ahora que hice eso, tengo que hacer un paso adicional. ¿Cuál es ese paso adicional? Tengo que verificar cada una de ellas en la otra dirección. En la dirección X, alrededor de la dirección X. Porque lo hice alrededor de la dirección Y porque eso es lo que la tabla me permitía. Pero ahora voy a hacer la efectiva. Porque no puedo ir directamente con KXLX o KL alrededor de la dirección X directamente con eso. Porque estoy comparando peras con manzanas. Tengo que comparar manzanas con manzanas o peras con peras. En este caso, lo que voy a hacer es KL efectivo. Ese KL efectivo es básicamente una conversión de K por L en la dirección X a una relación de KL en la dirección Y a través de la relación de radio de giro que ya tengo. Entonces, voy a ir para mi primera propuesta. Voy a decir, esta es la W, 14 por 82. Porque recuerden que esa es la primera propuesta que tengo. Lo que voy a verificar es si cumple en la otra dirección. Para ello requiero, como les digo, KL efectivo. Recuerden que eso sería KX por LX entre, ¿qué cosa? La relación RX, R y E. KXLX ya lo tengo. Sé que es 20. Y esta relación, por eso ya la traje acá, es 2.44. Entre 2.44. Y eso me da un total de 8.20. 8.20. Ok. Entonces, ahora tengo que verificar para 8.20. Tengo que ir a ver a la tabla cuál es la capacidad para 8.20. Pero, como no tengo para 8.20, porque recuerden que esto está para números cerrados, nada más. Todo esto para números cerrados, como pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Bueno, ver cuáles son los que tengo superior e inferior a mi valor e interpolar ahí. Entonces, tengo que tomar 8 y 9. Porque yo tengo, ¿cuánto? 8.20. Entonces, ¿cuánto es 8? Veamos. 8 ya sabemos que es 968, porque es el que tenemos. Y 9 es 940. Entonces, voy a decir ahora. Por lo tanto, voy a tener que interpolar entre la capacidad para 8, que son 968, que son 968 kips. Y la capacidad para 9, que son ¿cuánto? 940 kips. Ok. Ahora la pregunta es, ¿realmente tengo que interpolar? Piénsenlo. La respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque no importa. Cualquiera de los dos está por encima de la demanda. ¿Cuánto es la demanda? 890. Cualquiera de los dos es mayor que 890. Entonces, ¿para qué voy a interpolar si cualquiera de los dos me cubre? No tengo por qué interpolar. No tiene ningún sentido. Esta capacidad y esta capacidad es mayor que 890. Significa que no necesito interpolar. ¿Significa qué? Para cualquiera de las dos direcciones, la W14 por 82 funciona y que no necesito interpolar. Y lo voy a escribir aquí explícitamente. W14 por 82 funciona. Además de eso, no es necesario interpolar. Bueno, ¿ahora qué hago? Voy a la siguiente. Mi segunda propuesta. Tengo que verificar también la capacidad en la otra dirección con KL efectivo. Mi segunda propuesta, recuerden que era una W, 12 por 79. Ok. Voy a calcular para esto el KL efectivo. Recuerden que lo que hago es tomar KL en la dirección X, que es 20, entre la relación RX, RY para esta columna. Pueden ver que es 1.75. Entonces vamos a decir 1.75. Y eso me va a dar un total de cuánto? 11.43 pies. Ok. No tengo 11.43, obviamente. Tengo 11 y tengo 12. Entonces voy a tener que interpolar entre esos valores. Y vamos a ver si esta vez sí lo tengo que hacer. Entonces voy a decir la capacidad para una longitud efectiva de 11 y la capacidad para una longitud efectiva igual a 12. Y quiero saber esas capacidades. Entonces vamos a la tabla. Entonces recuerden que estamos en la familia W, 12 por 79. Entonces para 11, 910. Y para 12, 887. Entonces, 910 y acá, 887 pies. Ahora, ¿cuánto es la demanda? 890. 890 es mayor que 887. Lo más probable es que vaya a cumplir. Viéndolo es casi lógico pensar de que va a cumplir. Es evidente, pero verifiquemos. Tenemos que verificarnos. Solo podemos irnos por el sentido común muchas veces. A veces los números son un poco engañosos. ¿Cómo verificamos? Interpolando. Y todos saben cómo interpolar ya. Recuerden que hasta se los recordé en la clase anterior. Desde la base. Desde los principios básicos. Voy a tomar 910 Kip. Más. Lo que requiero que es 11 puntos. 43 pulgadas. Menos. 11. Por. Y recuerden que esta es la pendiente. Simplemente 887 menos 910 entre 12 menos 11. Y esto va a ser igual a 900.1 Kip. 900.1 Kip es mayor que 890 Kip. ¿Qué significa? Que alrededor del eje X también cumple. Esta sección también cumple. Entonces voy a decir W12 por 79 funciona. Debería chequear la otra. Veamos. Si no lo hacemos. No vamos a saber. ¿Cuál es la tercera? La W10 por 77. Esta es mi tercera propuesta. Recuerden que tengo que saber ahora cuánto es K el efectivo. Recuerden que en la dirección X es 20. Y tengo que dividir entre el radio de giro para esta sección. Que es 1.73. 1.73. Y eso me da 11.56. Pero como no tengo 11.56. Ya saben que voy a tener que interpolar entre 11 y 12. Entonces voy a decir la capacidad para un KL, una longitud efectiva de 11. Quiero saber eso. Y quiero saber también la capacidad para una longitud efectiva de 12. Y luego interpolar entre estos valores. Entonces vamos a buscar eso en la tabla. Ahora, si se fijan, para 11 tengo 846. Y para 11 tengo 816. Entonces la vamos a escribir 846 KIP y 816 KIP. Ok. Ahora, ¿tengo que interpolar? No. ¿Por qué no? Porque ninguna de las dos sirve. Recuerden que la demanda es 890. Y ambas están por debajo de la demanda. La capacidad está por debajo de la demanda. Obviamente no funciona. Y lo que voy a decir es que para el eje X, la W, 10 por 77. Lo siento, pero no funciona. Ok. Entonces ahora la pregunta que surge. ¿Funciona la 14 por 82 y la 12 por 79? ¿Cuál de las dos utilizo? La más ligera. ¿Por qué? Porque es la que pesa menos, obviamente. Y la que cuesta menos. Entonces en este caso, voy a decir de que esta es la que voy a utilizar. La W, 12 por 79. Ahora, otro punto importante que tengo que dejarles claro es el siguiente. La relación de eficiencia acá no es algo como que demasiado significativo. Porque, a ver, puede ser de que sea más eficiente una sección que otra, pero sea más pesada. Y al final me interesa tenerla más liviana. ¿Por qué? Porque es la que cuesta menos. Entonces el sentido de eficiencia en este caso no está tanto con la relación demanda-capacidad, sino con qué? Con la relación costo, nada más. ¿Y qué sería el último paso que me haga falta? Bueno, que debo verificar la capacidad. Tengo que chequear al final. Siempre fue así. Se debe verificar la capacidad usando la sección E3. Otra cosa importante a mencionar. Usando la sección E3, si ya verifique si la sección es compacta. También tengo que verificar si la sección es compacta. Entonces podemos poner aquí, si la sección es compacta. Si no es compacta, recuerden que voy a E7, si no me equivoco. Además de eso, puedo verificar la capacidad con qué más. O, puedo ir directamente a la tabla 422. Ok. Y eso es el proceso de diseño de una columna gravitacional solitaria que no es parte de un marco. O sea, que está aislada de un marco, por ejemplo, sismo resistente, un marco arreostrado. O sea, una columna cualquiera, una columna gravitacional cualquiera. Las columnas de marco tienen su tratamiento especial que vamos a ver en la próxima clase. Eso sería todo por la clase de hoy. Si les gustó el video, les pueden dar like. Se pueden suscribir a mi canal. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar en la caja de comentarios. Si son mis alumnos, ya saben que me pueden contactar, ya sea por WhatsApp, por e-mail. O si prefieren, me pueden llamar directamente. Como les digo, eso sería todo por la clase de hoy. Chao.